Vamos a tener la suerte de tenerlo, Luis Palma, ya un visitante asiduo de este programa. ¿Cómo estás, Luis? Miguel Zorraquín te saluda. Miguel, un gusto. ¿Cómo andás? Feliz año. Feliz año, feliz año. Muchas gracias. Y vaya si hay incógnitas sobre este 2019 desde el punto de vista económico y que arrancó con este tarifazo, que es bastante lógico que lo hagan en esta etapa, en este momento. Sí, por supuesto. ¿Cómo venimos? ¿Qué hacemos para superar este 2019? El año 2019 va a ser un año, por lo menos, la primera etapa bastante difícil porque por diversas circunstancias el gobierno llegó a esta situación de un escenario con muchas vulnerabilidades, que fue lo que provocó que la crisis de los países emergentes, que hubo a partir de abril en el mundo, le pegó mucho más a la Argentina, porque la Argentina llegó a esas cinco vulnerabilidades, por distintos errores, herencias, etcétera, es otro tema. Pero lo cierto es que si vos mirás cómo estaba Argentina para enfrentar esta crisis de los países emergentes, tenía cinco vulnerabilidades. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. Ah, perfecto. Tenía cinco vulnerabilidades. Esto es, tenía un déficit fiscal muy importante, tenía un déficit de cuenta corriente, más de cinco puntos del producto, que es una barbaridad, teniendo por déficit de cuenta corriente la diferencia entre ingreso y egreso de dólares, después tenías un déficit de balanza comercial, que es una parte de la cuenta corriente, pero que te indica la productividad del país, en el cual tuvimos un déficit, tenías un déficit muy grande de exportaciones contra importaciones, de los 5.000 millones de dólares, y después la justicia del postre, que era o es un escenario de transflación, esto es economía en recesión con alto nivel de inflación, y esto es lo más preocupante, o era lo más preocupante, porque vos cuando tenés un escenario de inflación y recesión, no podés atacar las dos cosas juntas, porque si vos atacás la recesión, tenés que insuflar demanda, y insuflar dinero, y bajar las tasas de interés, para que pueda más préstamos, y esto incentive la inversión, etcétera, pero eso te lleva necesariamente a una exacerbación de la inflación, y sin dudarlo, eventualmente una hiperinflación, que te provoca una recesión mayor todavía. Entonces me parece bien que el gobierno, a partir de ahora, o del acuerdo con el fondo, ha dicho, bueno, tenemos que tomar una prioridad, y esta prioridad es combatir la inflación, y para combatir la inflación, no hay otra manera, de alguna manera, perdonando la redundancia, tomar una política monetaria muy restrictiva, o sea, sin emisión, y subiendo fuertemente las tasas de interés, y esto va a provocar una recesión, pero va a ir bajando la inflación, como está bajando ahora, y cuando vos me decís, ¿y cómo viene el 2019? Va a depender básicamente, de si logran llegar al déficit fiscal cero, al primario, que no incluye los intereses, y si logran bajar la inflación, pues si ese fuera el caso, como creo que todos debemos esperar, al bajar la inflación, y al llegar al déficit cero, va a bajar la tasa de interés, sumado al sector agropecuario, con 140 millones de toneladas previstas, esto va a empujar, y si esto es así, yo te diría que el escenario optimista es, que a partir del segundo trimestre, o principios del tercer trimestre, la economía empieza a repuntar, caso contrario, si no logran bajar el déficit, si no logran bajar la inflación, bueno, cuanto más tarde bajar la inflación, más se va a demorar la recesión, ahora uno se pone a ver, y lo que dice, lo que uno piensa es, lo que se necesita son verdaderas inversiones, y eso requiere confianza, y eso, cómo se consigue, porque parecería que el origen y Macri, de donde vendrían, parecería que vendría a haber acompañado, de inversiones que no hubo, este, ¿qué es lo que pasa ahí, en el caso de que siga? ¿Por qué van a haber inversiones, o por qué tendría inversiones, una persona que en estos cuatro años, no consiguió que, que haya inversiones? Esa es una muy buena pregunta, la respuesta es, que si no logra abatir la inflación, y abatir la recesión, vamos a estar como estamos ahora, sin absolutamente ni un peso, de inversión, ni interna, ni externa, porque, a este panorama complicado, que hablábamos, del escenario económico, le tenés que sumar, todo el escenario político, ¿no? La incertidumbre, vuelve el populismo, no vuelve el populismo, vuelve Cristina, no vuelve Cristina, entonces, todo lo que genere incertidumbre, que es, tenés incertidumbre al cuadrado, van a decir, incertidumbre económica, porque no sabemos, si realmente el plan va a ser exitoso, yo espero que sí, y tampoco sabemos, el desenlace, del escenario político, ¿no? Entonces, cuando hay incertidumbre, es inevitable, la caída de la inversión, la caída del consumo, y en consecuencia, la recesión. Ahora sí, Bolsonaro es tan, proclive al libre mercado, es una buena noticia para la Argentina, porque va a ser una persona, un país que nos vuelva a comprar, de hecho, ya creo que han habido exportaciones de autos, o este tipo de cosas, empieza a dar movimiento en ese sentido, ¿no? Sí, en la medida que Brasil es nuestro principal socio comercial, a nosotros sería muy ventajoso, que el esquema de Bolsonaro funcione, y que ese libre mercado genere una tasa de crecimiento entre el 2,5% y el 3% de Brasil, recordemos que Brasil, en el año 2015 y 2016 tuvo una caída del Producto Bruto de 7 puntos, recuperó algo en el 2017 con un punto de crecimiento y en el 2018 igual, entonces tiene un alto nivel de desempleo, ojo con Bolsonaro, porque ahí hay, yo creo que hay demasiado optimismo, porque ha hecho dos bandos ahí en el gobierno, están los militares nacionalistas, y por otro lado los neoliberales del Ministro de Economía, entonces hay que ver cómo, vos imaginate qué van a decir los militares cuando el Ministro de Economía quiere avanzar con la privatización de Petrobras y demás, ¿no? Así que ese es un final abierto, pero en la medida que Brasil mejore, bueno, va a traccionar a la economía argentina, y sería parte del objetivo que tiene el gobierno de tener un superávit, del saldo comercial revertirle el negativo a un positivo, ¿no? Pero bueno, veremos, ese es un final abierto, tener toda la economía global también, en una clara desaceleración, hay que estar muy atentos además a todo el tema geopolítico, ¿no? Porque entre Trump, el conflicto chino-Estados Unidos, el conflicto Trump contra la Fed, bueno, hay un cóctel ahí bastante complicado, que yo por lo menos pienso que no solo hay que mirar las variables económicas, sino también las variables geopolíticas, que están en un equilibrio bastante inestable, ¿no? Ahora, increíble también es en el contexto interno, la movida que hubo en el área de energía, ¿no? Y que haya, después de que se haya ido Iguazel, haya incluso a intervenir Paolo Roca en la política petrolera, parecería que está cambiando de rubro, ¿no? Está alargando el acero, y se está metiendo dentro del universo del petróleo, que parecería que eso es un activo importante para la Argentina. ¿Y esto cómo puede funcionar en la economía en general? Debe funcionar bien, porque tenemos ese fabuloso yacimiento de Vaca Muerta, yo creo que Alanguni hizo una muy buena gestión, salvo a mi juicio el haber hecho la famosa resolución 46, que establecía un precio mínimo garantizado para aquellos que presentaran proyectos nuevos en Vaca Muerta, le pagaban, le están pagando 7 dólares el millón de BTU, que es la unidad de medida del gas, cuando el mercado está en 4, entonces nos cuesta a todos los argentinos, para todos los que presentaron proyectos 3 dólares por millón de BTU, o sea, lo pagamos vos y yo, digamos, lo cual es un disparate, ¿no? Entonces eso es lo que creo que, conociendo el pensamiento del nuevo secretario de Energía, lo va a ir eliminando. Hay que terminar con esta manía, este nano-fachista de las regulaciones y los subsidios, que lamentablemente, bueno, Macri parió el tiempo, ¿no? Porque tendría que haberlo hecho los primeros 6 meses, terminar con todo este zafarrancho de regulaciones, de subsidios cruzados, etc. No lo hizo y ahora lo estamos pagando, ¿no? Sí. Así es sencillo. Y es increíble cómo se pueden transformar personas que han vivido, a lo mejor, de esos subsidios durante tantos años, que empiecen a participar en áreas para lograr que los subsidios desaparezcan, ¿no? Es bastante increíble lo que estamos viviendo. Sí, pero si vos me decís que en el mercado el gas vale 4 dólares, y a mí me aseguran 7 dólares, yo también invierto. ¿Qué pasa? Claro, claro. Sigue habiendo una protección. Bueno, no para eso. Es absolutamente ridículo, ¿no? Porque en última instancia lo que la gente tiene que entender es que los subsidios los pagamos entre todos, digamos. O lo pagamos con impuestos o con inflación. Pero ¿por qué tengo que pagarle yo al señor Roca 7 dólares en el millón de BTU? Me niego absolutamente. Estoy harto de los subsidios. Así es. Bueno, Luis, te agradecemos mucho y como siempre te vamos a volver a consultar. Un abrazo enorme. Mucho gusto. Feliz año. Salud. Gracias. Hablamos con Luis Palma Cané, economista.